Es precioso honor Ay, te sigo esperando Oye, te sigo aguardando Te explico en la noche De mi parecer Pero te fuiste aquel día Me diste un beso Y quise esperar Que yo he de volver Pasaron muy lentos los días Pasaron muy lentos los sueños Que acude a mi mente Pasaron muy lentos los sueños Muy lentos los días, pasaron muy lentos los años Y acude a mi mente la encena, de que ya jamás regreso a las oye más cinco esperando Te sigo aguardando, te sigo queriendo No te tensiones